En el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús alaba a un administrador de propiedad deshonesto llamado mayordomo. Jesús elogía al deshonesto administrador de propiedades no por su deshonestidad, comenta Bram Petrie, sino más bien por su laboriosidad y creatividad para garantizar que tendrá dinero, propiedades y amigos en esta vida terrenal. Jesús, sin embargo, nos dirige más allá de esta vida terrenal a la vida celestial, donde la deshonestidad, donde la mentira no tiene lugar. Para asugararnos de tener un hogar en el reino celestial y tener amigos celestiales, también debemos ser laboriosos y creativos con lo que tenemos en esta vida, pero de una manera honesta y veraz. Otro aspecto que podemos aprender del mayordomo deshonesto es que era laborioso y creativo con el dinero y la propiedad que pertenece a otra persona. Del mismo modo, todo lo que creemos que poseemos en esta vida no nos pertenece plenamente, ya que toda la creación pertenece a Dios que creó todo lo que existe para el beneficio de todos. Por esta razón, la iglesia enseña que el destino universal del bien tiene prioridad sobre la propiedad privada. El destino universal del bien tiene prioridad sobre la propiedad privada. En otras palabras, no poseo nada de una manera absoluta. En cambio, cuando sea apropiado, debo compartir lo que poseo, por ejemplo, donando el exceso de dinero y posesiones a aquellos que los necesitan más que yo, un pobre. Con respecto a la última pregunta, todos son pobres de alguna manera, material, intelectual, física, espiritual o emocionalmente. Elevar y apoyar a los pobres implica abordar estas diversas formas de pobreza, incluso simplemente respondiendo al deseo de calidez de las personas, de una sonrisa, un saludo cálido, un verdadero cumplido donde antes de que uno diga una buena palabra a alguien, la persona piensa, ¿qué es un detalle sobre esta persona o un detalle sobre algo que esta persona ha hecho o logrado que realmente puedo elogiar y afirmar? Hay una hermosa historia de una esposa en su pobreza afirmando a su esposo en su pobreza y siendo bendecida como resultado. Esta pareja casada había estado casada diez años y aún no había sido bendecida con un bebé. La esposa se sentía estéril y muy pobre por no dar a luz a un niño. Sientiéndose frustrada, su esposo comenzó a pensar en divorciarse de ella para casarse con una mujer que le daría un hijo. Sientiéndose culpable por estos pensamientos que pasarían por su mente, el esposo fue a ver a su pároco y compartió con él su dolor por no tener hijos y su deseo de divorciarse de su esposa para casarse con otra mujer, después de recordarle suave y firmemente al hombre que su matrimonio era un sacramento, ya que, en consecuencia, debía ser fiel a su esposa. El sacerdote le pidió al hombre que hiciera algo. ¿Qué es? Pregunta el hombre. Cuando te casaste con tu hermosa esposa, tuviste una fiesta, una celebración alegre, ¿verdad? Preguntó el sacerdote. Sí, ciertamente lo hicimos. Respondió el hombre. Entonces, prométeme, dijo el sacerdote, celebrar otra fiesta para tu esposa. El himbro, el hombre lo hizo. En la fiesta el hombre bebió demasiado alcohol. En este estado comenzó una vez más a pensar en divorciarse de su esposa y resolvió que lo haría poco después de la fiesta. Luego, mirando a su esposa, le dijo, Antes de salir de esta fiesta, saca lo que crees que es más preciado para guardar para ti para siempre. Después de decir esto, rápidamente se durmió. La esposa luego le pidió a algunos invitados que recogieran a su esposo y lo llevaron a su habitación. Al despertar, el hombre preguntó, ¿Dónde estoy? La esposa respondió, Conmigo en nuestra habitación. Me pediste que tomara lo que es más precioso para mí para guardarlo para siempre, y te llevé. Sintiéndose tan avergonzado y culpable por haber pensado en divorciarse de su esposa, El hombre resolvió firmemente nunca considerar la idea de dejar a su hermosa esposa. Señor Jesús, hoy, como el mayordomo deshonesto, Pero de una manera honesta, podemos ser creativos y laboriosos en la forma en que respondemos a la pobreza de los demás. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias.